Está Facundo Torres también moviéndose, veremos si entra en el segundo tiempo o no. Está transmitiendo Oriental con Canal Protegido, el Contenente Americano recogió la pelota a Estupiñán. Estupiñán para Pacho, Pacho cayéndose, pasa mal la pelota que ha devuelto a Cáceres. Este al contragolpe Nicolás de la Cruz, llevó de la Cruz, de la Cruz para Maxi Araujo. Corre, mete, va picante Araujo, tira al medio, Canovio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Canovio de media vuelta, electrizante, vayan a buscar a Maxi Araujo, la hizo de goma, la hizo de goma. Vayan a saludar a Maxi Araujo, la pelota al pibre palo, Torre sorprendido, no llega Arboleda. En el medio se metió Canovio, le pegó de media vuelta y en un partido donde dominaba, siendo estéril, sin embargo, el área contraria, igualmente Roche tapó, dos disparos en forma soberbia. Uruguay anota la altura de la Paz, este sorpresivo gol que cae como agua gélida a los 25.000 espectadores. Gran media vuelta de Canovio, sustituto hoy de Pelistri. Pasó a ganar Uruguay, un gol fuera de contexto, un gol fuera de partido, pero un gol propio de la gallarría, del coraje y de la técnica de Maxi Araujo y el oportunismo de Canovio. Colgalo Canovio, colgalo, pasó a ganar Uruguay. El cambio de Bielsa que cambia la ecuación en la altura, Agustín Canovio, trabajando a destajo en toda la banda, se soltó y definió notable. Después de una jugada memorable de Maxi Araujo, Uruguay jugaba contra Ecuador y contra la altura determinante Roche, que mantuvo el cero y al equipo en vilo. Una estocada a fondo, gana Uruguay prácticamente 100% de efectividad del equipo de Marcelo Bielsa. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Las atajadas de Roche. A los 37 minutos se prepara para volver la pelota de la selección uruguaya. Está tratando de hacer la máxima cantidad de tiempo posible Uruguay. Yo no sé si es cuestión de ahogo o de falta de ideas. En momento de Ecuador, soy reiterativo, pero es real. Ha sacado Roche. Deja pasar la pelota Pervis Estupiñán y sale el álbum. Álbum que el propio Estupiñán ya sacó en forma larga. De cabeza responde bien Cáceres. El varón hacia el medio rescató Carlos Grueso. La pelota de Grueso dirigió para Pervis Estupiñán. Estupiñán para William Pacho. Pacho regala la pelota en el medio campo. Corre Yohan Julio, llegó primero Cáceres. Soltó la pelota, dio para De la Cruz. Avanza tocando para Araujo. Ataca Uruguay Araujo entre la área. Gran jugada, insiste. Se escapó, toca al medio Canovio. Allí tiró. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Canovio. ¡Canovio! Acaba de anotar la apertura del score Uruguay a los 38 minutos de juego. Una gran jugada. Sector izquierdo. La elaboró Miguel Araujo. Se escapó a dos hombres. Dio hacia el medio. Y Canovio, que estaba de espalda, dio la media vuelta y definió corto sobre el parante izquierdo del golkeeper Galíndez. Era momento de Ecuador, pero el gol lo hizo Uruguay. Uruguay uno. Ecuador cero. Canovio. Agustín Canovio. Los goles se hacen y no se merecen. Uruguay esperó agazapado el momento para definir. Bien Araujo. Retuvo el balón. Enganchó en el lugar perfecto. Y no se apuró Canovio a definir. Zarpazo de Uruguay en Ecuador. Es lo que tienen los partidos estos. Cuando llegás tenés que marcar. Lo hizo bien Uruguay. Bien por Canovio. Kersman es Kersman. La sacó Malrochet de lateral que va haciendo Estupiñán. Rápido salta. Resta. Con un salto iléctico. El zaguero Cáceres. Muy bien. Tomar otra vez la pelota. Estupiñán. Presionado por el jugador Canovio. La va a ganar Cáceres. Presionado por Julio. Levanta Cáceres. Muy bien Cáceres de Cáceres. A buscarlo al Nico de la Cruz. Se va Uruguay del Nico de la Cruz. Para Araujo. Mano a mano por aquí y por allá. Firulete. Valaria. Bien Araujo al medio. Tiene el gol. Va Canovio. ¡Gol! 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 Agustín Canovio definió dentro del área. Pero todo nació de la gambeta, de la picardía, de la zurda. De Araujo arrancó por la izquierda. Como un trapecista sin red que encuentra a la fe en un salto inmenso. A pura gambeta por la izquierda. Como Rubén Sosa, como Rubén Paz, como el Cacarilla. Allá por la zurda entró en demoniada izquierda que se metió en el área para dejar sin consuelo. Al fondo. El pase al medio. ¿A dónde estás, Agustín? Cerquita del área rival. Piso la zona quemante. Canovio. Definió de media vuelta. Para matarlo, fusilarlo y descolocarlo. Al arquero Galindo. ¡Qué lindo vendaval de ilusión por la izquierda metió! El jugador Araujo. Pase al medio. Y un profeta eterno de la religión del gol. Parece ser Agustín Canovio. Que mira al cielo y celebra. Uruguay en la altura. Va escrito. Rompe el silencio. Pone el 1 a 0. Canovio. ¡Está ganando la Celeste! ¡Colazo de Cololó! Una de las grandes elecciones de Bielsa. Haber colocado a Araujo como un extremo contra la izquierda. Dos enganches. Y en el segundo ya habían quedado dos ecuatorianos en el piso. Después cuando parecía que la jugada era fácil para cerrar. Tenía que girar y dirigir a la pelota hacia un costado donde no tuviera el arquero. Un buen gol de la pareja Araujo-Canovio. Siempre es clave hacer un gol en el cierre de un tiempo. Mucho más si estás jugando en la altura. Pero mucho más si la empezabas a pasar mal. Que era lo que estaba sucediendo con Uruguay. Una jugada aislada pero muy bien concebida por el equipo de Bielsa. Termina con tremenda maniobra individual de Araujo. Y una propuesta dentro del área por parte de Canovio. Que no es normal. Pensó, giró, definió y le da la ventaja y tranquilidad a Uruguay. Fútbol por Carve. Que es empate. Cero a cero. Ya hicieron el saque de costado. Che, tenemos regalo, Leo. No dijiste nada. Ah, bueno. Acá la pelota que la va a sacar. Pacho la tira por el medio. Aparece Valverde. Valverde que viene dejando la pelota para Núñez. Viene Uruguay. Abrieron para Araujo. Se ha metido en el área. GOOOOOOOL. 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 Agujo en el área, la dejó viva, y allí apareció en un giro árbaro Agustín Canovio para poner el Uruguay arriba en 39 minutos, Uruguay, Uruguay 1, Ecuador 0. Y Uruguay con una postal futbolística de subvolantes, porque claramente Valverde le cedió la pelota a Nicolás de la Cruz, este la jugó a la izquierda, muy bien para el pique que llegaba ahí incesante, ese futbolista que siempre genera por la izquierda lo de Massimiliano Araujo que hizo un rodeo espectacular, juntó dos marcas, llegó hasta el fondo de la cancha sacó el zurdazo hacia el medio del área y Agustín Canovio que controló de espaldas al arco hizo un giro letal con su pierna derecha como un bailarín de ballet, sacó un remate esquinado bien contra el vertical izquierdo del guardameta, Galín desde el conjunto ecuatoriano para abrir el marcador gana Uruguay 1 a 0, con la posición justa el equipo uruguayo lleva este partido 1 a 0 No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1 35 del segundo tiempo en La Paz, sigue ganando Argentina 2 a 0 ante la selección de Bolivia, 37 y medio del primer tiempo en Quito Uruguay y Ecuador están empatando 0 a 0, levanta el chino Rochet, balón para Canovio, mal pase, mal pase lateral que hace rápido, Stupiñán, tiraban sobre la ubicación de Narvalencia, ha devuelto con golpe de cabeza Cáceres está jugando un buen partido, le queda otra vez a Stupiñán, Stupiñán para Pacho, Pacho la divide, ahí la recupera Uruguay la toma otra vez Cáceres, Cáceres para De la Cruz, recibe libre de marca, la espalda del 5, coloca por la izquierda para Maxi, se viene Araujo, piso el área, para Araujo, por afuera, por afuera, al medio Canovio, gol 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 uruguayo Canovio Agustín Canovio llegó como número 9 ahí en el área para terminar una jugada fantástica de Araujo que amagó para adentro se fue otra vez por afuera desbordó por rayas de fondo metió el centro de la muerte por bajo estaba Núñez en la derecha estaba Canovio de 9 recibió de espaldas al arco tuvo que girar, aguantar y después de derecha tirar al medio del arco para batirlo a Galíndez les dije, si De la Cruz recibía la espalda del 5 ahí en tres cuartos podíamos generar abrió para Araujo al medio para Canovio Uruguay arriba en quinto Canovio la carta de Bielsa la sorpresa de Bielsa la inclusión en la titularidad de Bielsa a los 39 le da Uruguay la victoria 1 a 0 y la primera que fue al arco de Uruguay fue el gol y fue Canovio y una gran jugada de Maxi Araujo recibió un pase bárbaro de Nico de la Cruz después por izquierda hizo absolutamente todo bien le hizo un nudo a Arboleda que nunca supo donde estaba y después jugó la pelota atrás Canovio de espalda al arco pudo haber desplazado para De la Cruz que llegaba de frente giró, sacó el remate cruzado y Uruguay en quinto que estaba haciendo un partido tranquilo lo pasa a ganar 1 a 0 sorpresa y media en la altura es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal para que viene Uruguay la toca al medio viene la aguja enganchó al medio está Canovio ¡Gol! Uruguay 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 Canovio 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 el 14 el hombre del atlético paranaense la tuvo en el área menor donde tienen que estar los goleadores ahí giró en una baldosa y de pierna derecha la mandó abajo sobre la ratonera sobre el parante izquierdo de Galinde Uruguay carajo Uruguay para todo el mundo Agustín Canovio en 38 pone la apertura Uruguay 1 Ecuador 0 primero todo el de Araújo el todo además de Araújo al principio fue el que la buscó por izquierda el que giró el que controla el espacio y después y después tocó hacia el centro para Canovio que muy bien tiró hacia atrás para darse un medio metro y poder definir Uruguay está ganando acá cuando sufría el partido seamos juntos pero está ganando aquí en Quito en Casablanca buena victoria selección a 0 y vos sabés que yo me quedo con la jugada de Araújo por el sector izquierdo tal cual tal cual la dice justamente Javier y bueno esa pelota metida allí casi al punto penal el gran control de Canovio para girar media vuelta definir abajo lejos del alcance del arquero de Ecuador y ahora a festejar tratar de cuidar este 1 a 0 para ir al descanso baldazo de agua fría en Ecuador esto es Rock and Gold Football por Impacto Azul FM la 98.9 ahí viene buscando Ecuador otra vez con Estupiñán presión de Canovio también de Darwin Núñez quien la encuentra Cáceres sale desde la cueva al 2 intercepta toma el balón de la cruz juega para Maximiliano Araújo ahí viene Araújo contra Arboleda sigue Araújo va para acá va para allá centro lo tiene Canovio gol de la más hermosa de la más linda del mundo sí, sí, sí tela celeste del alma señoras y señores en la altura de Quito Uruguay tiene altura para llegar y hacer esto Agustín Canovio pone Uruguay 1 Ecuador 0 38 del primer tiempo gol de Uruguay en la altura notable gol de Uruguay notable conducción de Cáceres que es el primero que rompe luego de la cruz que lo pone en carrera Araújo y el Dilton Luca todo lo que hizo por la zurda porque encaró se fue por adentro volvió a irse por afuera la mete atrás y Agustín Canovio que tenía pase para de la cruz giró resolvió un muy lindo gol de Uruguay de una de las figuras del equipo uruguayo Canovio el cambio que bien se había colocado en el partido primer gol de Agustín Canovio en su octavo partido con la selección uruguaya espectacular así nomás otra vez Ecuador quiere salir pero recupera Uruguay después de un largo rato tenemos la pelota a ver si podemos inventar algo controla de la cruz en zona de tres cuartos ya se abre por izquierda Araujo Darwin en el área Araujo hasta el fondo Araujo en el área que bien giró Araujo va por afuera Araujo le pegó el medio Darwin de espaldas Canovio giró Canovio gol gol Canovio gol Uruguay arranca la jugada de la cruz en velocidad por andar a nivel central lo manda a correr a Maxi Araujo que pisa el área por izquierda recorta a Feinazzi adentro primero hacia afuera después mete el centro de la muerte las marcas se fueron con Darwin en el área chica Canovio tuvo tiempo para controlar girar y rematar al palo izquierdo de Galindez abre la cuenta nuestra selección en 38 Uruguay 1 Ecuador 0 Agustín Canovio en Quito espectacular la jugada de Maxi Araujo los encaró los dribleó le amagó por un lado se la tiró por el otro lo encontró en el medio a Canovio podía haberla jugado hacia atrás que iba a jugar hacia atrás media vuelta ahí adentro Uruguay que no llegaba cuando llegó mató y la encontró de la cruz con espacios y generó juego lo vio Araujo por izquierda que le hizo un nudo a Arboleda que no lo pudo controlar enganchó hacia un lado hacia el otro y después la metó al medio controló de espalda Canovio y pudo girar le dieron el metro derechazo abajo y a cobrar Uruguay está ganando en Quito viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador ganamos ganamos la pelota el chino el chino la tira sobre el costado de la derecha mal se termina yendo afuera lateral que hace Estupiñán Estupiñán la coloca fuerte para Valencia no llega Valencia saca Cáceres recupera en media cancha Grueso Grueso va colocando la pelota para Estupiñán Estupiñán para Pacho Pacho tira la pelota media cancha otra vez donde recupera Uruguay el pase viene para De la Cruz De la Cruz puede ponerla para Araujo va para Araujo me gusta llevando Araujo va Araujo escapó recortó preparó vuelve a escapar va a levantar el pase atención ahí está el gol 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 Canovio gol uruguayo uruguayo la definición de Canovio la jugada toda condimentada por Araujo que define notablemente el andar de la incidencia con quiebre de cintura con movimiento de balón y con un toque genial al medio para Canovio se pone en ventaja Uruguay 38 minutos con 30 los bailó Araujo por el sector de la zurda había quedado algo incómodo de espaldas Canovio pero giró y definió y Uruguay se pone a ganar el partido en Quito lo que precisaba el equipo una recuperación rápida muy bien de la Cruz para iniciar el ataque ofensivo del equipo Celeste y después todo lo que hizo Araujo parecía que le hacían penal terminó enganchando Canovio de espaldas de media vuelta poniendo la ventaja Celeste la inició de la Cruz con la elegancia habitual del volante de River todo lo distinto lo hace Maxi Araujo el extremo del Toluca juntando a Torres con Arboleda lo desparramó para todos lados notable pivoteo de espaldas de Canovio excelente definición Uruguay primera llegada primer golpe golazo de Cololó Sport 8-90 Cáceres con la pelota la juega para que detenga de la Cruz dale Nico abre por la zurda aparece Araujo rompió línea tira el arco enganchó lo amacó puede ser paso de largo gritalo gol 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 de Uruguay Canovio y la pelota que giró y la termina clavando en el trampero para darle el gol más que necesario imprescindible cuando peor la pasábamos cuando la cosa no salía cuando no encontrábamos dónde cuando no encontrábamos el por qué cuando el cambio cambia y la velocidad y el romper tiene su efecto frente al arco rival aparece Uruguay aparece para quedarse con el grito de gol Canovio a los 38 minutos gana Uruguay 1-0 en la altura de Ecuador gol gol somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos apareció Araujo esta vez notable con una jugada individual en el área del equipo de Ecuador la juega al medio después de sacarse dos de arriba Canovio que estaba de espalda de goleador se dio vuelta la metió abajo Uruguay se pone a ganar en un momento clave del primer tiempo sin dudas un gol necesario para descomprimir un partido cuando Uruguay en ataque no había aportado mucho bueno apareció Araujo la culminó Canovio y Uruguay 1-0 arriba lateral golpe de cabeza para defenderse de Sebastián Gácer mitad del campo Moise Caicedo y otra vez Estupeniana juega sobre Pacho sacando Torres es pelota que queda la mitad otra vez para Uruguay a ver si viene para Nico de la cruzada de Nico corre Araujo viene para Maximiliano viene Araujo vértice izquierdo del área enganchó piso el área bueno la margen de Arboleda viene hacia atrás lo tiene Canovio regiro gol 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 uruguayo Canovio pisando el área girando en una baldosa dentro del área chica tenía para asistir pero Canovio se tuvo tanta fe pero tanta fe Agustín para girar y definir sobre el palo más lejano de Galines en la altura de Quito Uruguay de Marcelo Bielsa está ganando un gol contra cero el gol Canovio con una jugada bien pero bien característica de este fútbol que quiere Bielsa sale de la cruz en diagonal pone la pelota profunda para Araujo engaña Araujo va para adentro va para afuera primero para adentro después para afuera el bailecito que empieza a sufrir al fondo de Ecuador y después asistencia para Canovio y giro y media vuelta y cuando un jugador patea de media vuelta y está cerca de la raya de gol es casi imposible que le contengan el remate gana Uruguay 1 a 0 velocidad precisión lo que reclamábamos buena jugada de la cruz encendido le pone la pelota hacia adelante Araujo habilidad velocidad capacidad inteligencia para jugar de Araujo y asistencia para Canovio gana Uruguay 1 a 0 pedíamos eso pasar la pelota el que tiene la camiseta de blanco al de blanco y se podía dañar a un Ecuador se dañó gana Uruguay con velocidad así me gusta viejo ese es primero de Canovio con la celeste vamos que vamos el fútbol país para que va Uruguay va Canovio fútbol fútbol melena melena gol gol uruguayo gol uruguayo pero apareció Maxi Araujo en una gambeta extraordinaria como en el barrio los apiló a todo la tocó hacia adentro y entró Canovio que le pegó abajo este que no siente la altura este que va y viene que trajina todo el partido le pegó abajo contra el vertical zurdo y a los 38 Uruguay con altura y juego Canovio le pegó abajo está ganando la celeste mi viejo notable Araujo con el barrio a cuesta y Canovio le pegó abajo contra el vertical zurdo está ganando Uruguay Uruguay 1 Ecuador 0 fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno la única llegada prácticamente de Uruguay con todo por el lado izquierdo Araujo y después Canovio resuelve muy bien con ese giro para poner el 1 a 0 cierta pasividad de Ecuador pero de todas maneras que importante este gol cuando estamos acercándonos al final del primer tiempo para ponerle mucha carga al equipo de Ecuador aprovechar y ser efectivos buscar las posibilidades y darle hacia adelante campito de por medio para el número 13 para Araujo para el amigo que mencionábamos podía llegar a tener la altura en este partido y dos gambetas consecutivas para una asistencia perfecta para Canovio que apareció por el centro que la podía jugar hacia atrás es verdad pero que prefirió la media vuelta para mandar a guardar ese valor a los 38 sí potencia fútbol melena y gol Canovio para Uruguay la 30 busca del meta viene Max Araujo pizarero mira que liga toques atrás ahí está toque de Canovio le pide está gol 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 el guacho extraordinario como uno decía que no podíamos jugar bien que no se podía jugar por las puntas que no había que proponer eso nos hicieron creer durante muchos años y llegó Don Marcelo Bielsa para proponer otra cosa hasta afuera Ujo hasta el fondo peleando y luchando como también marca la historia a pura garra lo dejó por el camuino uno lo dejó por el camino el otro pase atrás y Canovio control giro y remate para meterla dentro de las manchas Uruguay uno en 38 con 43 alto a la altura a la altura de Uruguay a la altura de Quito a la altura de todos los sonetes Canovio y el 1-0 para Uruguay a la altura de la selección está este Maxi Araujo que entró apilando muñecos con la zurda sacó todo el potrero desarrolló en el área una jugada divina tiró un par de gambetas y un par de magia notable se la metió a Canovio que giró en una baldosa para sacar un derechazo inapelable rasante junto al poste izquierdo gana Uruguay en Quito Canovio finaliza bien la jugada pero es toda de Maximiliano Araujo con guapesa y con potrero se llevó ese balón dos enganches para dejar a dos ecuatorianos en el suelo y decirle prácticamente toma y hacelo Agustín Canovio quizá no hace justicia con el trámite del partido pero poco sabe de justicia el fútbol está ganando Uruguay uno a cero y está sumando seis en este arranque inmejorable del eliminatorio era que le quedara una a Araujo para encarar mano a mano y Araujo iba a demostrar en velocidad venía aguantando venía esperando la oportunidad y cuando la tuvo qué baile que le pegó Arboleda lo encaró para adentro lo encaró para afuera lo encaró para adentro lo volvió a encarar para afuera y Arboleda no sabía dónde estaba la pelota el pase al medio y Canovio la para primero se da media vuelta termina definiendo pone el uno a cero y Uruguay no importa que merezca o no merezca sin aire está ganando un a cero últimos siete minutos de la primera parte va a salir Rochette cero a cero el partido empata en Uruguay y Ecuador lo cuenta por decir fútbol a través de Radio Mundo mil ciento setenta M de Montevideo Uruguay la pelota de Rochette esta vez mal se va afuera en la mitad de la cancha sale Estupiñán rapidito apurando para Ecuador contesta Cáceres que está presente la pelota deja en la mitad de la cancha o dejada en la mitad de la cancha por Cáceres le quedó a grueso abrió a su izquierda balón que va a la zona defensiva le pegó Arboleda a la mitad de la cancha recupera Uruguay que ahí viene jugando la pelota pasó en la mitad de la cancha por De la Cruz tiró a la punta izquierda para Araujo pisa el área buena jugada por adentro por afuera remata de zurda le queda Darwin Canovio gira gol uruguayo apareció nomás Canovio en el medio después de Araujo que abrió las puertas haciendo magia dentro del área rival que para adentro que para afuera lo encontró a Canovio esperaba más abierto Núñez Canovio se acomodó metió la media vuelta y castigó con remate a la red ecuatoriana para que Uruguay saque ventaja en Quito en la altura y a la altura Uruguay 1 Ecuador 0 Canovio entró al equipo con gol estás escuchando por decir fútbol subí la radio qué golazo Uruguay en un momento que no la estaba pasando bien porque Ecuador había tenido una chance muy clara había tirado un par de córners Uruguay estaba como ahogado muy refugiado contra su zona logró salir de la misma a través de una imperfección en el manejo de la pelota por parte de los ecuatorianos la pelota dirigió en Araujo que no había estado del todo preciso pero hace un gran desborde por la izquierda primero engancha para adentro después para afuera y el centro atrás es perfecto recibe Canovio muy cerca del arco pero de espaldas al mismo y con varias posibilidades tenía de la cruz y tenía Darwin sin embargo no creyó en nadie se dio vuelta le pegó con la derecha cruzado y puso el primero para Uruguay en un momento duro en un momento difícil en un momento clave gana Uruguay ante un muy buen equipo y en unas condiciones muy pero muy complicadas también por decir fútbol en Radio Mundo lateral que hace rápido Estupiñán buscando a Julio devuelve Cáceres atento la pelota sobre la mitad de la cancha la va buscando Caicedo Caicedo para Estupiñán que controla con el pecho toca atrás la pelota que va sacando en el fondo Ecuador recupera Uruguay con De la Cruz De la Cruz que va por el casejón del medio abierto Araujo pelota para Araujo por el medio Núñez la tiene Araujo enganchó le puede pegar enganchó otra vez va hasta el fondo el centro atrás vino para Canovio ¡Gol! 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 Uruguayo Canovio 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 recibió la pelota dentro del área en el borde del área chica después que Araujo hizo una jugada bárbara cuando todos le decíamos tirá tirá Araujo hizo un enganche mal después tocó bien al medio y Canovio cuando se acomodó giró y desairó toda la defensa y terminó tocando abajo al medio para marcar la apertura en el partido pasa a ganar Uruguay en Quito Canovio Agustín Canovio Uruguay 1 Ecuador 0 minuto 38 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés qué gran jugada de Araujo realmente ¿no? cómo fue a meterse por allí para llegar a tener la posibilidad de meter la pelota para atrás y después Canovio termina convirtiendo el gol que le da la ventaja al equipo celeste Uruguay que había sufrido recién un par de minutos con una ofensiva del equipo ecuatoriano encuentra rápidamente un gol para ponerse en ventaja primer gol oficial para Agustín Canovio con la selección Uruguay ya se abraza con Piqueré jugadón de Maxi Araujo puños apretados de Manuel Ugarte el semillero albivioleta se viste de celeste 307 sacó la pelota Roger pero le pega mal afuera del campo de juego outbol correspondiente Estupiñán que lo hizo devuelve Cáceres con golpe de cabeza pelota que viene a buscar Caicedo le coloca rápidamente la pelota para Estupiñán Estupiñán colocó hacia atrás para Pachu Pachu al medio marca Kitty sale otra vez Cáceres Cáceres le dio a la cruz me gusta va de contragolpe la pide Núñez pelota que vino para Núñez se vuelca por la izquierda va a ser el centro va a tirar al arco tire, 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 tire tiró y ya está gol gol Canovio para mi Canovio agarró el rebote Canovio a los 38 minutos de juego el tiro vio lento la metió Canovio en el medio del arco cuando arremetía el jugador Darwin Núñez por izquierda hubo entrebero en el área la pelota le pedó y le quedó picando prácticamente a Canovio la tiró baja para concretar la apertura del score gana Uruguay en Quito gana Uruguay frente a Ecuador Uruguay 1 Ecuador 0 Canovio autor del gol efectividad en su máxima expresión para Uruguay primera vez creo yo que pasa a la mitad de la cancha la selección uruguaya gran jugada por izquierda de contragolpe buen pase desde la cruz para Araujo hizo un enganche se la dejó al medio Agustín Canovio venía siendo de lo mejor Uruguay por el sector derecho cumpliendo una labor defensiva y en la primera vez que tiene pelota en el área la manda a guardar Uruguay está ganando 1 a 0 de visitante y en Quito el instante sublime del gol con Daniel López Moroy López Moroy la pelota otra vez la selección uruguaya en la salida por parte de Cáceres Cáceres que viene para De la Cruz De la Cruz que va con el esférico y ataque Uruguay mucha que viene para la zona de Araujo va por punta sur dar equipo en este buen quiebre de Araujo y va metiéndose adentro del área centro al medio va para Canovio espalazanar con el patrón ¡Gol! 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 Uruguayo Agustín Canovio gran jugada de Baxi Araujo por la punta surda parece que la perdía por uno por dos por tres parecía que se entreveraba solo se escapó de la marca del jugador Torres mandó el centro al medio y Canovio Jorge suspenso de espaldas al arco tomó la pelota parecía que también nunca más terminaba la definición de descifrar el cubo Rubik del ataque celeste y terminó definiendo contra el poste zurdo de un trastabillante Galíndez para que en 39 minutos pase a ganar la celeste Ecuador 0 Uruguay 1 se empezaba a complicar la cosa entre Araujo y Canovio abren el score para la celeste sí pero dele también el lugar que corresponde al bolita de la cruz en el traslado de la pelota en la elección justa para darle el pase a el jugador número 13 Araujo lo bien que fue Araujo como fue llevándose rivales sorteando todas y cada una de las dificultades que le planteaba la jugada tocó para Canovio y apareció toda la inteligencia del futbolista número 14 para aguantar la pelota darse vuelta y encontrar el espacio para rematar y verse la resistencia de todo el Ecuador gana Uruguay sobre el final del primer tiempo 1 a 0 seguimos en las redes arroba futbol club uy minuto 37 ya desde primer tiempo en cambio Fénix te lo hacemos cada día más fácil y segura llámanos al whatsapp 0-9-12 2-44 8-49 selecciona 1 para cambio y cotizaciones cambio Fénix y 2 para red pagos muy pero muy fácil cambio Fénix un cambio a tu manera 33 orientales frente al parque internacional la pelota va a ir a buscar Stupinian Stupinian toca la pelota atrás para que la tenga en el fondo y saca la pelota al Ecuador mal la viene a buscar en la media cancha Uruguay con Dela Cruz Dela Cruz tiró la pelota larga ahí va Uruguay la pelota va al centro izquierdo le queda en su ataque Araujo la hizo bien dentro la era tensión enganchó hizo una de más mire pase atrás la tira el gol Canovio 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 GOOOOOOL 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 URUUAYO 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 GOOOOOOL 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 Agustín Canovio para el gol Ernesto Ortiz Ernesto En el peor momento de Uruguay El gol lo hace Canovio Pero tiene marca registrada El pibe del Soluca Maximiliano Araujo Como en el campito La enganchó al otro Desparramó la defensa Y le dio tiempo a Canovio Para elegir el palo Gana Uruguay En el primer remate al arco Del partido Tiene razón Ernesto Media jugada de Araujo Y la definición De campito de Canovio Parando y girando Y eligiendo donde colocar la pelota Leonardo Escudero Leo pasamos a ganar Como visitante es 1 a 0 El vértigo en el fútbol de Uruguay Que no había aparecido Apareció la velocidad Se fue por afuera Araujo Se fue muy bien por afuera Y comenzó a levantar la cabeza Para llevar la pelota Hacia el medio del área Llegaban varios futbolistas uruguayos El elegido para recibirla Fue Canovio Controló, giró y la mandó a guardar Gana Uruguay 1 a 0 100% efectivo Remata una vez al arco Y una vez va adentro La va sacando Uruguay del fondo Minuto 40 Mario Rizzo Canovio El autor del gol Mario Hace un ratito Fuera el micrófono Te dije Empecemos a jugar Por el lado de Maxi Araujo Que juega Está acostumbrado A jugar por la altura Está bueno La primera de Araujo Desborde Darwin se la da servida A Canovio Y la mete adentro Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional AM y FM Pasa a ganar Uruguay Uruguay 1 Ecuador 0 Valverde que le dio Para Darwin Entra Darwin Intenta pegarle Entro al área Así es Cara Araujo Tiró la pelota al medio Y lo tiene Darwin Lo tiene ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Darwin creo que fue Darwin Núñez Me da la impresión Que fue después Una jugada bárbada Araujo que se metió Que no había aparecido Mucho en el encuentro Bueno Se metió en el área mayor Y ahí le tira la pelota Al medio Para que remate Darwin Núñez Creo que fue Que convierte el gol Finalmente Para que Uruguay Esté ganando 1 a 0 Ante Ecuador Excelente La jugada uruguaya De la cruz Que descarga hacia afuera Por el lado izquierdo Para que Araujo Haga una maniobra Excelente dentro del área Sacándose a un hombre Sacándose a dos Y después Descargando hacia el medio Donde creo que es Canovio No lo quiero corregir Sebastián No, no es Canovio Pero creo que es Canovio El que recibe Y de media vuelta Define Y el arquero no puede hacer nada Excelente El primer gol uruguayo Que nos deja muy bien parados Para lo que queda de partido Canovio En la primera llegada A fondo Uruguay Que bien Araujo Hablábamos de que De la cruz tenía chispazo Le mete una pelota al vacío Muy bien El volante del Toluca En cara El pase al medio Le aguanta muy bien Canovio Define notable 1 a 0 Y por ahora 3 puntos de oro Para la Celeste Si usted quiere administrar Comprar o vender su taxi Comuníquese al 094 920 807 Que Marcelo Con 35 años de experiencia Se encargará De tu solicitud Burgues 37-08 Planta alta Si necesitas un piso O una piscina Comunicate con Rob Construcciones 094 147 030 Y ahora cambia La cosa Cambia el juego Ahora es Ecuador El que tiene que salir No, sin duda Uruguay ya puede estar Más cómodo en cancha Igual no se puede replegar Porque tampoco hay que cuidar El arco con 1 a 0 Nomás También esto significa La gran presión Que hace el equipo local Es verdad La pelota que va Arribando Cáceres Cáceres la viene Entregando para Nico De la Cruz A ver una Nico te pido Arranca De la Cruz La viene jugando Para Darwin Abre la cancha Viene por izquierda En definitiva Arrancó De la punta Medio Boilotea Escapó Tiro al medio Está Lo tiene Ahí destinando La pelota Canovio Gol 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 Ay Uruguay Canovio Canovio Agustín Canovio Una jugada Que cariamos Clara El ataque La pelota De nuevo La punta Izquierda Vino para Araujo Lo bailó Lateral Le hizo un nudo A Torre Bailoteó Para un lado Para el otro Escapó Metió el buscapié Al medio Y apareció En los puestos De nueve Canovio Agustín Canovio La dominó Giró Y tiró Estaba Gazapado Uruguay No podía salir De la sede Ecuatoriano Pero le quedó Una La gran categoría De los jugadores Uruguayos Primero La ujo Era una gran Pero gran Maniobra Por izquierda Entregó la pelota De Canovio Vestido de nueve La controló Dominó Apareció Por los puestos De Largui Nuñez Pero fue Canovio El hombre Que dominó Giró Y tiró De derecha Escapando El contralor De Galinde Uruguay Que no Ni no A los treinta y ocho Minutos Vieja Escuela Uruguaya Carga Ecuador Gol de Uruguay Carga Ecuador Responde Uruguay Carga Ecuador De Uruguay Anota el primero Saca ventaja A la altura A los treinta y nueve Uruguay uno Ecuador cero Gran definición De Canovio Estos partidos Se definen de esa manera Buena defensa Tratando de frenar Al locatario Y buscar el contragolpe No digo que fue de contragolpe Pero fue una jugada rápida Que aprovechó muy bien Canovio Y está ganando Uruguay Por no ser un partido Que es complicado Por Uruguay Pero de acuerdo a lo que se preveía Si lo que dice Germán Lo que dices vos Beto Llegaba más Ecuador Gracias al Chino No estábamos perdiendo Y en la primera que tenemos Araujo Que no había hecho Un buen primer tiempo Contra Chile Hace un enganche Lo deja totalmente doblado Al ecuatoriano Y hace un pase Clarísimo a Canovio Que define Media vuelta y define Si decíamos que Esa era la clave El contragolpe La jugada rápida Tuvo preciso En la segunda jugada De la cruz Porque la primera No pudo dominar bien Cuando parecía Que Araujo Se había demorado Sacó una genialidad Y Canovio puso el primero El cuerpacho Recupera Uruguay Se viene de la cruz De la cruz para Araujo Atención Que escapa Araujo Por la izquierda Se mete en el área Gran jugada Araujo para un lado Para el otro Centro atrás Está Canovio Gol 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 Uruguayo Gol 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 Uruguayo Agustín Canovio Gran jugada De Maximiliano La agujo Por la izquierda Le hizo un nudo en las patas A todos los defensores ecuatorianos Que lo fueron a enfrentar La metió para Canovio Que primero no la tenía clara Después la acomodó Miró el arco Vio que estaba Desparramado Alín de allá Y la mandó Contra el fondo En un momento hermoso 38 y medio Casi 40 Del primer tiempo Uruguay Le gana Ecuador En Quito Golazo Alberto Golazo Uruguay Que golazo de Canovio Veníamos diciendo Que la defensa de Ecuador O sea No era tampoco No Era una defensa Que se mostraba Que si la atacabas Podía Tremendo El desbord de Araujo Un doble enganche Centro atrás Y Canovio Que lo deja tirado En el piso El defensa ecuatoriano Este Un golazo Alberto Un golazo Uruguay No llega en el momento Justo Cuando el partido Podía estar para cualquiera Cuando llegaba a Ecuador Llegaba a Uruguay Este bueno Es un partido De ajedrez Alberto Golazo Uruguay Tremenda jugada Uruguay Vamos arriba De la celeste Carajo Si Y Ahí está saliendo Arboleda Casi casi Se la picotea Nicolás de la Cruz Pelota atrás Pará Galinde 39 y medio Y a Bielsa Le siguen saliendo bien Las decisiones que toma ¿No? Porque Sí, sí, sí Este Lo puso Hoy fue el único cambio Que ganó Y terminó Siendo el Y bueno Ojalá Mejor para Uruguay Que no se equivoque nunca Ahí va Ahí va Grueso Grueso que la mete Contra la punta Uruguay Gana 1-0 Parece que la clave Es aguantar Y esperar Y aprovechar Sería importante Esos errores defensivos Que por ahí Tiene Ecuador Esa pelotas En el fondo Que por ahí Dejan corta O esos balones A espaldas Que no llegan A recepcionar Pero con la imprecisión Que se maneja por ahora Parece difícil Gana arriba Cáceres Devolve de cabeza El cuadro uruguayo Entregando al medio Este grueso Grueso para Estupiñán El pecho de Estupiñán La presión de Canovio Va Darwin También a buscar Recupera En la mitad de la cancha Cáceres Cáceres y el toque Para Nico de la Cruz Abierto Barahujo La tiene Nico Jugó para de la Cruz Al punto penal Va Darwin Se rima para jugar De la Cruz Y yo la diagolal Pégele Va a tirar cruzado Al medio Canovio Girol GOOOOL 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 Uruguayo Aprovechar Aprovechar Canovio En una de esas jugadas Tenía que quedar El toque al medio Y el leco de la Cruz La abrió notable Para Araujo Que ha sido importantísimo En estos dos primeros partidos Tocó para Canovio Se la jugó por el Bielsa Responde a los 38 minutos Uruguay 1 Ecuador 0 Canovio En el área chica Recepcionó con la zurda Giró y definió de derecha En la altura Uruguay Sube a lo alto De la tabla de posiciones De la eliminatoria Le gana 1 a 0 Ecuador Dos aciertos de Bielsa Araujo Ponerlo en cancha Sostenerlo Tal vez no sea de lo más vistoso Pero toma decisiones Que son las acertadas Se lo dije hoy más temprano Lo hizo Y Canovio Un acierto de Bielsa Canovio La marca Canovio Sale Cácer En la última línea Tocó la pelota Hacia adelante Viene para Darwin Se mueve Núñez Ahí va la pelota Para Maxi Se viene Uruguay Se viene Va Núñez Se metió dentro del área Enganchó para un lado Enganchó para el otro Tocó al medio Lo tiene Canovio Viene el Nico Está Gol Gol De Uruguay Qué gran jugada Que hizo Darwin Núñez Dentro del área Giró Robió Se la tocó a Canovio Giró Canovio Hizo un giro elegante La tocó cruzada Abajo Gana Uruguay A los 38 La pasábamos Re contra mal No apedreaban El rancho Como loco Y Uruguay Señoras y señores Encuentra el primer gol Del partido Agustín Canovio La aguantó bien La metió abajo Esquinado Gana Uruguay Que no ni no Uruguay 1 Ecuador 0 Relata Barreto Se vive fútbol Gran patriada De Maximiliano Dabujo El jugador Que pedíamos Que tocara más La pelota Por ese lado Avanza en el área Aguanta Las embistas De los jugadores Ecuatorianos Pase al medio Y gran definición De Agustín Canovio Fútbol Por Arapel La emoción Usted lo vive Con la radio Deportiva de Salto Señoras y señores Gana Uruguay Gana la Celeste Gana Uruguay 21 a 0 En Bolivia 35 minutos Argentina derrota Al local Por 2 a 0 Los 31 Apareció el gol De Fernández A los 42 El gol De Tagliafico Argentina Está derrotando A Bolivia Por 2 a 0 Reitero a falta De 10 minutos Para que finalice Aquel partido Aquí hay salida Que corresponde Al equipo ecuatoriano Valor para el sector izquierdo La maneja Estupiñán Estupiñán deja atrás Devuelve como puede Pacho Rebota esa pelota Atención a Bucuruguay Y avanza de la cruz Calle central Valor para el izquierdo ¡Gol! ¡Gol! ¡Duruguay! ¡Duruguay! ¡Pero qué jugada bárbara! De la aguja Por izquierda La hizo toda Hacia un lado Hacia el otro Y después La pelota en el área Le quedó El número 14 Para la media vuelta Marcar El primero del partido De visita En Ecuador Canovio en el área Uruguay 1 Ecuador 0 Qué buena la jugada De Araujo Realmente Estupendo El jugador Para sacarse La barca de encima Más allá de la inocencia En la marca De Ecuador Pero también Esa media vuelta De Canovio El jugador Que a último momento Ensayó Con la variante Bien Se le está dando resultado Canovio Esa media vuelta El derechazo Para que Uruguay La celeste del alma La celeste de todo Esté ganando 1 a 0 A ver acá Se viene Uruguay Es buena esta Barabujo Línea de fondo El centro de atrás Lo tiene ¡Gol! 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 Agustín Canovio Para tomar esa pelota Dentro del área El desborde De Manciviliano el abujo al niño de fondo el centro atrás el área chica controló media vuelta abajo contra el palo izquierdo de Galinde la primera la primera de Uruguay en 38 la manda dentro el melena Agustín Canovia Uruguay 1 Ecuador 0 en Quito la emoción del fútbol el multimedia en el momento más difícil de Uruguay llega el gol de Canovio un desborde ahí de Araujo tremendo que lo mete atrás y con una media vuelta tremenda ahí Canovio pone el 1 a 0 ahora a tratar de irse con esta ventaja que termina el primer tiempo va saliendo que bien que vino como dice Bebe en el peor momento de Uruguay en los 39 minutos cuando no salían las cosas este gol la verdad que le da un alivio a Uruguay para seguramente con este resultado ir a los vestuarios en un lugar muy difícil como es la altura de Quito con ese 1 a 0 le da mucha tranquilidad para seguir trabajando los partidos ahí se viene Uruguay recuperando con De La Cruz De La Cruz que va para Araujo buen ataque se viene Araujo enganchó le puede pegar a ver engancha una engancha dos va hasta el fondo centro trae y está tocó para Canovio y está gol 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 Uruguay Canovio 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 una gran jugada recibió la pelota dentro del área al borde del área chica después que Araujo hizo una jugada bárbada donde todos le decíamos tirá tirá enganchó una enganchó dos y tocó bien al medio para Canovio que se acomodó giró y tocó ahora la pelota dentro del arco abajo al medio fue la pelota para marcar la apertura en el partido 38 y medio Uruguay en Quito gana 1 a 0 con gol de Canovio finalmente no tenemos más remedio nos guste o no nos guste que darle la razón a Dielsa que fue el que lo puso para este partido hay jugadores para jugar en la altura y hay jugadores que en la altura son crack pero en el llano en la altura no y bien satúr son con ganó y y y Gracias.